El estilo nine circles es un estilo de nivel bastante común en diversos niveles de la comunidad, siendo una tendencia iniciada por el conocido usuario Sobros, volviéndose todo un fenómeno en el juego a principios de la actualización 1.9 y marcando un antes y un después para Geometry Dash. Con el pasar del tiempo los niveles creados por diversos usuarios de la comunidad han evolucionado tanto en decoración y gameplay pero solo todo en dificultad. Sakupen Circles es un nivel de la 1.9 que ha combinado este factor de dificultad y la característica de tener ese estilo tan característico del juego, siendo en su tiempo un nivel imposible que hasta el día de hoy ha creado diverso revuelto en la comunidad debido a distintos factores de los cuales estaremos hablando en este video. Antes de empezar quería advertirles que todo lo que diré a continuación es basado de mi propio criterio. No soy un jugador tan experimentado como para pasarme a un nivel como Sakupen Circles, sin embargo opinaré de manera subjetiva al nivel en diversos aspectos como decoración, gameplay, dificultad y algunos hechos generales. Sin más nada que agregar, les presento mi análisis a Sakupen Circles. Sakupen Circles es un nivel de la actualización 1.9 del estilo 9Circles creado por el usuario nick24. Descrito por el mismo como el nivel 9Circles más difícil jamás creado hasta ese entonces. El nivel fue verificado con axi alteraciones del juego por el jugador Xen, tomándole alrededor de dos años para completar dicho nivel y verificarlo. La reacción de la comunidad de ese entonces con Sakupen Circles fue bastante polémica, pues el nivel quedó etiquetado como un nivel imposible que jamás será completado. Incluso este nivel fue incluido en la serie de niveles imposibles del famoso usuario de YouTube Touch Deluxe. Durante varios años este nivel fue considerado imposible, hasta más o menos hace dos años atrás, cuando distintos usuarios empezaron a practicar diversas partes del nivel, más específico, del web y creando diversos Challenges, de los cuales se recalca Sakupen Circles 66 páginas, el cual es nivel recortado del propio Sakupen Circles desde el 66% hasta el final del nivel. Hoy en día este Challenge está posicionado en el puesto 22 en la lista de los Challenges más difíciles del nivel. Hasta hace aproximadamente un año, diversos creadores han empezado a decorar, rehacer y balancear el nivel entero, creando lo que hoy conocemos como la versión verificada y rateada de Sakupen Circles, verificada por el usuario Diamonte, el 29 de diciembre del 2021. Esa fecha marcó un antes y después en la comunidad de Geometry Dash, pues aparte de hacerse posible lo imposible, al completarse un nivel que hace unos dos años todavía se consideraba imbatible. También esta verificación marcó lo que sería el nuevo nivel más difícil de todo Geometry Dash. Después de esto este nivel se envolvió en una gran polémica, pues se debatía si de verdad este alcanzaría el podio para el ser el nivel más difícil de Geometry Dash y este nivel sería rateado, siendo para sorpresa de muchos todo esto cierto, teniendo con nosotros a Sakupen Circles, el Nine Circles más difícil de todo el juego. Bueno como hemos mencionado antes, existen dos versiones del nivel, la versión original, creada por Nick24 y la versión verificada por Diamonte que si comparamos entre ambas, encontramos ligeras diferencias, siendo la más notable en la decoración del nivel pues la versión original tenía una decoración bastante simple y anticuada, para estar hablando de un nivel tan polémico como lo es el más difícil del juego. La versión verificada fue decorada con un aspecto más parecido a niveles de la 2.1, que a mi parecer está bien hecha y mantiene todo lo característico de un Nine Circles y del nivel original. La versión verifica fue hecha por todos los creadores que verás en pantalla. Sin embargo, al activar el New Detail del nivel, podemos ver un poco más la esencia de la versión original de Sakupen Circles. Con respecto al gameplay y dificultad, podemos ver diversos cambios de balanceo, pues la versión original de Sakupen Circles era un nivel que no estaba balanceado y que prácticamente la gran mayoría del nivel era más fácil que la otra menoria. Pero no te dejes engañar, ese cambio de dificultad en el mismo nivel lo hacía más complicado e inconsistente de jugar. La versión nueva y verificada es ligeramente más difícil que la original, siendo bufeada la primera parte de cubo y nave con respecto a la versión original y se cambió gran parte del gameplay del cubo que pasó de ser simples saltos precisos a un gameplay con orbes, portales y estructuras distintas, que a pesar del cambio de esta parte siguió manteniendo ligeramente su dificultad. La magia del nivel empieza en la parte de la flecha, donde podemos ver el efecto Nine Circles en su máxima expresión, esta es la parte más difícil y larga del nivel por mucha diferencia. Con partes super estrechas y un espaneo de clics intensos semi imposible, hace que para pasar esta parte del nivel no sea tanto, cuestión de habilidad sino de suerte y aleatoriedad. Y si, de eso trata el nivel, Timing super intensos y una flecha demasiado estrecha e inconsistente, que para pasar el nivel entero por primera vez, tomó más de 200 mil intentos, pareciendo todo cuestión de suerte. En mi opinión tiene todo lo necesario para ser el nivel más difícil del juego. Hasta el día de hoy este nivel solo lo han completado dos personas, Diamante el verificador del nivel y Crusade, el cual tiene el privilegio de ser el primer vencedor del nivel, que como dato curioso Crusade fue el antiguo verificador de este nivel, pero llegó a un grado de frustración tan alto que decidió dejar la verificación, quien diría que más tarde terminaría pasándoselo. Y bueno, esto fue todo el análisis del nivel actualmente más difícil de Geometry Batch y que probablemente lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Sacupencircles. Esto ha sido todo, si te ha gustado el vídeo considera dejar tu like y suscribirte para muchos vídeos más. Hasta la próxima.